Nos hacía falta un día así rico, fresco, pero soleado al mismo tiempo, así que pues yo ando disfrutando al máximo el día de hoy. Dos mensajes, a ver si me contestan para pues ir a recoger las cosas porque que estén dando todo este tipo de cosas gratis a veces también a mí me sorprende bastante. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy está súper sabroso el clima, ya nos hacía falta un día así rico, fresco, pero soleado al mismo tiempo. Así que pues yo ando disfrutando al máximo el día de hoy. Así que yo quiero aprovechar también ahorita que está tan rico y tan sabroso el clima. Voy a aprovechar para grabarles un poquito acerca del tema de todo lo que pueden agarrar gratis, ¿ok? Gratis en las plataformas digitales, amigos. Ya saben que trato siempre de encontrarles diferentes maneras para que ustedes puedan iniciar sus negocios y demás. Así que esta yo pienso que para la gente que no tiene mucho capital para invertir es una opción buenísima para que puedan rápidamente hacer un poco de dinero. Entonces ya poderse ir a diferentes opciones que tienen para que puedan invertir en productos tal vez ahora ya nuevos y que su negocio por supuesto pueda pensar a prosperar. Como siempre les digo. Así que gracias a todos a los que se han estado conectando. Gente nueva, gracias por pasar por aquí por este canal y quedarse y formar parte de Bárbara Martínez Vlogs. Para mí es un placer tener a cada uno de ustedes por acá. Así que pues ahorita van a estar viendo unas cosas que me quedaron como que dije, wow, es increíble. Yo de hecho mandé como dos mensajes a ver si me contestan para pues ir a recoger las cosas porque que estén dando todo este tipo de cosas gratis a veces también a mí me sorprende bastante. Y pues hay que aprovechar, ¿por qué no? Ya sea para uso personal o también para la reventa. Así que déjenme les muestro rapidita. Ok, amigos, pues aquí estamos. Ahorita nos metiéndonos a la aplicación de OfferUp. Me estoy viendo, como les había mostrado la vez anterior, a los cuadritos que están en la parte derecha de mero arriba. Estos cuatro cuadritos los presionas y te va a dar todas las opciones que tienes aquí en esta página, ¿no? Ves pues muchas diferentes opciones, pero nosotros nos vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice Free, gratis. Lo vamos a presionar y yo quería compartirles esto porque hace ratito que me chequea a ver qué es lo que estaba dando para poderles compartir un video. Mire, cosas súper interesantes. Si voy a presionar a todas las que se me hicieron súper, súper interesantes, por ejemplo, esta la acaban de poner hace tres minutos. Y si se fijan, yo ya les enseñé en el video anterior del episodio uno, cómo es que puedes ponerlo para que solamente a cinco millas de distancia de ti puedan darte las opciones que hay cerca. Para que no tengas que gastar mucha gasolina, ni mucho tiempo, ni las cosas a recoger. Así que miren, puedes ver desde una sillita para bebés, como un tipo almohada, esa caja misteriosa que ven ahí. Miren, un cuadro, se ve muy bonito el cuadro, pero vean aquí abajo lo interesante, es cortadora de zacate y esta sopladora también, miren. Si se fijan, entonces ya lo acaban de anunciar hace cuatro minutos, ya te dan aquí abajito el domicilio, miren. Aquí te viene 7688 Circon Avenue, en Rancho Cucamonga. Entonces, eso se me hizo muy interesante, por eso tuve que ponerles a grabar otra vez. Porque, vean, esta máquina de ATM para contar el dinero, para hacer depósitos y eso. ¡Wow! También estaba mirando, miren esta de aquí, todavía lo tienen dentro de su garage. Todas estas cajas aquí de libros, de chácharas, de cosas para Navidad, todo, todo esto gratis, miren. Hasta ese mueble como tipo closet, todo esto lo están dando gratis. Miren, libros, juegos de mesa, bastantes cositas gratis, pero yo había mirado algo muy interesante por acá. Vean, una vez más, lo que les comentaba hace 19 minutos, postearon esta comida para bebé. Si tienen niños chiquitos, les incito mucho a que todos estos están nuevos, están sellados, puede comérselos, pues, tu bebé, ¿no? En vez de que los vayan a terminar tirando, se vayan a echar a perder. Tiene bastantes, esta chica Jessica, te dice tu domicilio, todo, miren, con fechas de expiración, todos dicen que están buenos. Entonces, ahí también bastante, miren, ropa. Vean lo que les estaba diciendo en el video pasado del episodio 1. Si no lo has ido a ver, ve, te invito a que lo vayas y lo mires. También salieron varios productos bien interesantes hace unos cuantos días que les grabé el video 1, el episodio 1. Miren, toda esta ropa para bebé, vean, vean la calidad. Se ve esta enterita, nuevecita, se ve, ya ven que los bebés dejan la ropa literalmente nueva. Entonces, toda esta ropa para recién nacido gratis. Hace 20 minutos que lo anunciaron. No te dice el domicilio, así que a ellos les tendrás que mandar el mensaje para que te envíen el domicilio. Acá más ropa. Mucha gente me pidió ropa. Dijeron, es que a mí me encanta la ropa. Vean, bolsas de ropa. Bolsas, bolsas de ropa. Y todo gratis también, chicos. Es increíble lo que te puedes encontrar gratis. Miren, una estufa, muebles, lámparas, una cunita también aquí. Yo nomás que no encuentro la publicación que me había llamado mucho la atención. Por eso les empecé a grabar de muchas cosas para bebés, como carriolas y todo, portabebés. Miren, gratis esas carriolas, vean. Esas carriolas te salen como 100 dólares nuevas, usadas. Te las me quieren vender como en 50. Vean, dos carriolas. Hace 30 minutos que lo anunciaron. Luego, miren, este juego para niños está suave para el patio. Miren, gratis, chicos. Gratis, vean. Es como un túnel para los niños. Está muy suave este. Hoy como que el día de hoy están dando muchas cosas gratis bien interesantes. Vean, tetitas, todo esto gratis también. ¿Dónde están? Acabo de mirarlos. De hecho, por eso comencé a grabarles. Vean todo esto gratis. Ya están a la orilla de la calle. Si te pusieron, a ver, vamos a ver. Si te pusieron domicilio. No, no pusieron domicilio. Pero tienes que mandarle mensaje para el domicilio. Desde una cuna, juguetes, scooters, cajas llenas de juguetes, una resbaladilla. Yo había mirado una publicación hace unos cuantos minutos de muchos portabebés y carriolas. Miren, esta también portabebé con la base, gratis. Aquí estaba hace unos minutos. Por eso les digo que comencé a grabarles y no lo encuentro ahora. Juguetes, asador, cancha de básquet, piano, miren. Ah, que por cierto, nunca me contestó el del piano. Yo pienso que ya lo va a haber regalado a alguien más. Miren las máquinas. Bueno, esta ya la dieron. Ya la dieron. Ah, miren, no estaba funcionando el cable. Miren este asador. Esto está interesante. Ellos se me pueden ir. Bueno, está muy feo el asador. Se me pueden ir horas. Aquí yo mirando digo, no puedo creer todo lo que la gente regala. Yo regularmente regalo mucho ropa. Y también cuando son muebles muy grandes, como por ejemplo, ahorita me puse a regalar las bases. Yo sé que en uno de los blogs la miraron. Las bases de mi cama que son muy pesadas, que son de las que se levantan como el respaldo del colchón y todo para que puedas ajustarlo a tu gusto. Esas las estoy regalando y por el hecho de que no tengo quien me las baje del segundo piso y son pesadísimas, amigos. Entonces dije, ¿saben qué? Ah, aquí está, lo encontré. Es más fácil ponerlo a regalar y que alguien venga, las baje, porque están pesadísimas. Vean, mira, este ya te dieron el domicilio. Aquí lo tienen el 1730 en el 199 Street. Miren, hace dos horas la postearon. Miren, una, dos, tres, cuatro sillitas, dos carriolas. Vamos a ver qué hay ahí. ¿Qué será eso que está ahí? ¿Alguien tiene una pista? Se ve como si fueran sábanas. Vamos a ver si tiene algo más. Creo que fue su única publicación. Entonces, pues ahí está, ahí lo tienen, chicos. Muchas cosas, miren, sillones. Ya lo dejaron ir los sillones. Ya se lo, ya lo regalaron. Pero fueran gratis. Mucho cartón. Miren el refrigerador este. ¡Gratis el refrigerador! ¡Vean! ¡Gratis! Todo lo que te regalan o todo lo que tiran en Estados Unidos es increíble. Miren, todo esto dicen que es metal gratis. Ya lo estaban tirando en la orilla de... Vean este sillón, qué bonito. ¡Wow! Ese está bien bonito. Son de los de Jerome's. Eso te salen como 800 dólares este silloncito en Jerome's. Digo porque lo había mirado y me había gustado en la tienda. Y vean, lo están regalando. Miren este seccional. ¡Gratis! Bueno, ya lo dieron. Dice Salt. Ya lo regalaron. Bueno, más comida de bebé, miren. Vamos a ver qué más aparece por ahí. Miren este columpio para bebé. Súper, súper interesante. Mira, palets. Palets. Encontré palets. No pacas, palets. Miren esta. Uy, esta me gustó. Y pero la base está muy fea. Pero miren ese de vidrio. Ando buscando una mesita así redondita. Si es blanca, mejor. Miren otra para hacer ejercicio. Gratis también. Así que pues, a mí se me hace súper interesante saber todo lo que puedes encontrarte que tiran la gente en Estados Unidos. Me estuve dando la tarea de leer todos sus comentarios en el video pasado. Y se me hace increíble que gente que dice que de Mexicali, que de México, que de Guatemala, de Venezuela, dicen, acá en mi país jamás regalarán nada. Dicen, no, nunca ves a nadie regalando nada. ¿Cómo es que en Estados Unidos regalan tanta cosa? O sea, tanta cosa que todavía tiene buen uso, que puedes todavía hasta revender como este columpio, miren, de bebé. Los bebés ni ensucian nada. ¿Qué tanto pueden ensuciar los bebés? Gratis, miren. Y pues, la verdad que le comentaba a una persona de Mexicali, le digo, pues véngase usted que está en Mexicali y que no está tan lejos. Véngase un día, véngase con su picap y venga y mete. En cuanto llegues aquí, descargas tu aplicación, metes tu información y puedes empezar a ver. Y una vez que tú entres, eso es lo que mucha gente precisamente de Tijuana hace. Yo tengo conocidos que llegan acá y no necesariamente buscar lo que está gratis, pero llegan a San Diego o Tijuana, porque en Tijuana sí agarra esta aplicación. Yo por eso pensaba que en México también agarraba, porque mucha gente de Tijuana tiene la aplicación como que en frontera. Miren este qué bonito. Como que en frontera sí agarra la aplicación. Entonces, sucede que llegan aquí a San Diego y llegan y hacen sus buenas compras en esta aplicación. Agarran sus cosas gratis y todo. Y miren, chequen. Y pues se pueden ir cargados y pues no falta a quien les pueda servir todas estas cosas que regala la gente. Igual ya puedes hacer un dinerito tu extra y a gusto. Todos felices, todos contentos, ¿no? Y como dicen por ahí, la basura de unos es el tesoro de otros. Así que ustedes ahí dirán. Díganme ustedes qué opinan, qué piensan. Y si quieren parte 3, viendo más cosas que están regalando como estas. Bueno, miren, este está medio feyón de ahí. Igual se pueden tapizar, ¿no? Y diciéndome qué piensas si vas a querer ver parte 3 con algunas otras cosas que veamos, que nos pongamos a chismear que lo que andan regalando. Miren, hasta una televisión andan regalando. Entonces, pues pónganmelo en los comentarios. Voy a estarlos checando, cada uno de sus comentarios. Voy a tratar de contestarlos todos. Les mando un fuerte abrazo. Y vamos a ver si encontramos otra cosa. Miren, esto está nuevo. Vean. Trae hasta la etiqueta nueva, miren. Estos salen como en los palets y en las pacas de los videos que les comparto. Así se ven las que marca Drive. Yo sé que han visto mucho esas marcas. De esas salen muchas ahí. Ahí está. Pues, ¿qué opinan? Quiero escuchar sus comentarios. Quiero escuchar sus maneras de pensar acerca de las cosas que regalan aquí en Estados Unidos. ¿Les parece bien? ¿Más o menos? ¿O súper, súper bien? ¿O súper, súper mal? Déjenmelo por ahí. Y pues ahí lo tienen, chicos. Es todo por lo que llegamos el día de hoy. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Yo sé que una vez que empieza uno a dar hacia arriba en todas las cosas gratis que puedes encontrarte en esta aplicación, pues se te puede ir el tiempo súper rapidísimo. Y no me había dado cuenta que este video se hizo súper larguísimo ya. Así que si tú te quedas hasta este punto del video, pónmelo ahí en los comentarios. Hashtag me quedé hasta el final para que la porra te salude. Así que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias siempre por estar aquí. Y pues nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.